Hola, ¿cómo están señoras de la moda? Espero que anden bien. Hoy les preparé un video que les va a encantar y también les agradezco por compartir estas ideas en las redes sociales. En esta temporada, primavera-verano 2023, vamos a hacer un repaso por cuáles son los tres estampados que más se van a llevar. Estampado a rayas. Verticales, horizontales, finas, gruesas. Las rayas en sus diferentes versiones se quedan entre nosotras una temporada más. Esto es algo que nos encanta porque es un dibujo clásico que favorece muchísimo. Y atenta, porque se lleva mucho eso de combinar entre sí prendas de estampados de rayas diferentes. Te recordamos que las rayas verticales son las que más estilizan y alargan visualmente la figura, mientras que las horizontales, cuanto más anchas, más volumen aportan. Estampado palabras. Tal y como estamos viendo entre nuestras famosas e influencers favoritas, las camisetas, sudaderas y jerseys con palabras o frases estampadas se llevan muchísimo. De esta forma, si quieres lanzar algún mensaje directo, encontrarás en la moda a tu gran aliada. Un estampado infaltable de primavera-verano es por supuesto el de los florales, que cada vez vienen con unos dibujos tropicales más lindos y surtidos de colores en la entremezcla del fondo y de las flores que nunca nos cansamos de optar por ellas. Aquí te dejo unas cuantas ideas de looks modernos con prendas de estampado floral para que puedas ver cómo combinarlos. Que podés compartir estas ideas y muchas más en tus redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!